Es una información importante de hace instantes y tiene que ver con una gloria del fútbol internacional que está preso. Bueno, vamos a saludar a Dalia López, empresaria, talentosa. ¿Cómo estás, Dalia? Muy buenos días a tu programa. Esto tiene que ver con algo que se acaba de confirmar en Paraguay. Ronaldinho ya está detenido por la falsificación de documentos. El tema, el argumento, lo que me dicen es que tiene que ver con un delito muy grave. Muchas gracias y gracias a Dios, antes que nada, ¿verdad? Porque le tenemos aquí a nuestra estrella. Muchísimas gracias, bienvenido al Paraguay, Ronaldinho, con mucho amor. Ronaldinho, el gran Ronaldinho, ¿cómo está, José? Todo bien, placer estar aquí. Nos acabamos de llegar y bueno, contento. El señor Ronaldinho va a anunciar el lanzamiento de su libro, El Genio en la Vida. El Genio en la Vida. Es traducido. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser? Y lo haríamos, yo creo que mañana en rueda, no, mañana mismo en rueda de prensa. Ah, mañana. Una versión dice que Diego estaba desnudo en la cama junto a uno de sus amigos de la infancia que lo acompañaban y que cuando se quiso poner de pie para vestirse, volvió a caer. Perdiste, Diego. ¿Cuánta blanca tenés? Dicen que le preguntó un comisario y que él respondió. Deja, no me mates, podemos arreglar. Imposible, agregó otro. Hay 200 personas en la calle. El hecho de que yo sea amigo de Pablo Escobar no quiere decir que yo sea narcotraficante. Ahora, yo soy futbolista, pues sí, y eso es lo que más me llena de orgullo. Cuando entré a la cárcel, yo decía, yo salgo mañana. Entonces yo creo que estuve nueve meses, pero para mí eso fue un día. ¿En la cárcel te trataban como a Higuita o te trataban como a uno más? No, 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 no. A mí siempre me han tratado como con ese cariño, con ese respeto donde he estado. Y siempre me han tratado. Hola a todos ahí, familia Moraes, estoy aquí con mi compañero, mi delantero, Pablo, y bueno que juega muy bien. No tiene ninguna restricción más ante la justicia paraguaya, salvo el cumplimiento de esto. Moraes